Son las 9 y 21, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista y ajustense en el cinturón porque tenemos que hacer un viaje de centenares de miles de años. Vamos a hablar del libro de Expansiones y Retiradas, el viaje poblacional del Homo Sapiens, del biólogo uruguayo, radicado en Chile, Mauricio Lima. Vamos a hablar de la superpoblación de nuestra especie y su uso cada vez más insostenible de los recursos del planeta. Es un libro que, como lo sugiere su propio título, habla de la historia de un viaje poblacional, de una expansión y la conquista de los recursos del planeta y la necesidad de una futura retirada en estos usos del planeta que viene haciendo la humanidad. Para eso recibimos a su propio autor, Mauricio. Bienvenidos. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí en uno de tus viajes entre Uruguay y Chile, ¿no? Estás en Chile, radicado desde los 90. Desde el principio de los 90, año 92, sí. Ahí está. 30 años. Sos licenciado en Oceanografía. ¿Cómo llegás a terminar vinculado, por ejemplo, publicando un libro como sucedió en diciembre del año pasado, hablando de la evolución de la humanidad? Bueno, los de venir de la vida y de las preguntas que uno lo va guiando en la vida académica. Comencé un poco incentivado por Jacques Cousteau y El Calipso allá en las documentales de los 70. Por eso me metí a hacer Oceanografía allá a principios de los 80 en Facultades, en ese entonces Humanidades y Ciencias. Después derivé de la ecología, en particular a un área de la ecología que es la dinámica de las poblaciones, entender por qué el tamaño de las poblaciones, de lo que sea, desde bacterias a ballenas azules, se modifican el tiempo, se expanden, se contraen, porque hay epidemias, porque colapsan o se extinguen algunos organismos. Y ese tipo de preguntas me llevó a por qué no las hacía en nosotros, en Homo Sapiens, cómo era nuestra historia demográfica, poblacional. Y en los últimos 10, 15 años he estado cada vez más metido en preguntas relacionadas con Homo Sapiens, con humanos, y eso obviamente te lleva a interactuar de forma más interdisciplinaria, con antropólogos, arqueólogos, ciencias sociales, y ha sido un viaje en sí mismo. De alguna forma estableces un propio paralelismo de cómo se ha dado la vida de la Tierra, porque arrancás en el agua y vas evolucionando, saliste del agua para estudiar otros bichos y terminaste con el ser humano. Sí, rápidamente salí del agua, digamos que me cambié rápidamente a animales terrestres, pero está. Vos decís en algunos momentos, en algunos pasajes del libro, sobre esta generación y cómo disfruta de un montón de cosas para las que antes otras generaciones trabajaron un montón, pero que eso en algún momento se termina. ¿Qué tan lejos estamos de ese boom que de alguna forma vos planteás? ¿Cómo que la población en algún momento empieza a colapsar? Es una pregunta, no hay una respuesta. No te estoy pidiendo que me des un año. Exacto, pero sí tenemos, nosotros somos parte de una civilización, de un modo de subsistencia que está parado arriba de, yo lo llamo muchas veces la herencia o el colchón de los abuelos, que es el pozo de energía, de un stock de energía que es los combustibles fósiles, que simplemente son los cuerpos y la energía llevada a vida, acumulada durante millones de años, o sea, es luz solar transformada en vida por las plantas, hace 600, 800, muchos millones de años, acumulada de forma lenta, y que la gastamos, la encontramos hace unos 200 años, 150 años, y la hemos quemado una tasa de casi 10 millones de veces más rápido de lo que se acumuló, por lo tanto, esta civilización está basada en un stock de energía finito, a diferencia de todo el resto que son civilizaciones que han estado soportadas por flujos de energía, por básicamente, por el cultivo o la recolección, que es una forma primero pasiva, después activa, de recolectar energía solar. Nosotros estamos basados en un stock que es finito y que cada vez, ya ahora, en los últimos, yo diría, 30, 40 años, nos cuesta más sacar energía, por cada barril de petróleo que sacamos, tenemos que invertir más energía, por lo tanto, estamos seriamente limitados de energía, y eso está, de alguna manera, para decirlo suavemente, está desafiado a esa forma de vida, para no decir que está finita, de acá a 50 años o 100 años, ya no vamos a poder vivir de un stock, vamos a tener que volver a un flujo, serán energías renovables, pero son flujos. ¿Pero no vivían de un stock los indios norteamericanos, cazando los búfalos, los bisontes, y vivían de ese stock, digamos? No, porque los búfalos y bisontes, de alguna forma, estaban acumulando la energía del flujo solar de las pasturas, o sea, estaban convirtiendo flujo solar a bisontes, y la cantidad de energía que proveen los bisontes es mínima comparado con... Pero me refiero a que se les iba a acabar, es decir, cuando con el hombre blanco encontraron la escopeta, seguían matando a roletes, hasta que, bueno, se les iba a acabar. Y se les acabó, por eso. Es que, a eso me refería, no hay ejemplos anteriores, digo, de agotar un stock. Ah, no, de agotar un stock, sí, o sea, no stock, agotar flujos incluso, o sea, o con el flujo quedarse corto, que es lo que le ha pasado a las civilizaciones complejas, agrícolas, romanos, mayas, montones, en el cual se expanden, y básicamente por retornos decrecientes o rendimientos decrecientes en la forma de colectar energía, ya empieza a... Cada incremento en complejidad produce un menor retorno en bienestar a la sociedad, y eso genera básicamente conflicto, y eso ha pasado. Es que ese señalamiento que hace Leo tiene mucho que ver con la advertencia que vos haces a futuro, ¿no? Yo lo voy a resumir y vos me vas a corregir lo que yo diga. Vos te basás en dos conceptos, ¿no? El tema de la construcción del nicho, cómo los humanos han ido logrando modificar su entorno para poder extraer energía con la construcción del nicho y con la colaboración entre los humanos. En este caso, hay estudios sobre otras especies que hacen lo mismo de manera química. Con esas dos componentes se han ido logrando cada vez extraer más energía. El caso de los bisontes es como tomando la energía solar, y después el último ejemplo es con la revolución industrial y las energías fósiles. Pero claro, en el estudio de las dinámicas poblacionales, lo que vos observás y señalás es que las poblaciones llegan un momento en que, no sé la palabra que utilizás, pero digamos, colapsan, y entonces no es lineal y no siempre es acumulativo hacia adelante, llegan momentos en que se dan interrupciones en esas poblaciones. Ahora daría la impresión que estamos parados frente a un momento donde eso estaría volviendo a ocurrir, por lo menos, en cómo venimos trabajando sobre el entorno. Sí, hay varias señales, yo diría desde el principio de la década del 60, del 70, que indican que el proceso de lo que se llama la gran aceleración que arrancó después de la Segunda Guerra Mundial, con un par de innovaciones sobre la forma de procesar y refinar el petróleo, incrementó casi en el doble o en el triple la cantidad de energía extraída por energía invertida para extraer petróleo, que permitió una expansión entre la década del 50 y los 70, 80, en no solo demográfica, sino también en económica, consumo individual de energía per cápita, adelantos tecnológicos, médicos. Eso está detenido, está desacelerándose ese proceso. Cada vez cuesta más, de alguna forma, extraer energía y llevarla a rendimientos en bienestar. Cuando uno ve el grado de complejidad o de energía consumida, obviamente hay un incremento, pero cuando lo llevas a la mejora en... La efectividad del uso es... Exacto, en eficiencia de uso, o más que en eficiencia de uso, la mejora en rendimientos individuales de esa energía extraída, eso viene en declinación, viene en declinación las tasas demográficas. Hay síntomas de desaceleración, de que el sistema ya está gastado en ese sentido. Y vos lo que planteás, por lo menos eso lo escuchaba en una entrevista que dabas con No Toque Nada hace algunos días, si mirás los ejemplos para atrás, cada vez que pasó eso, que estás describiendo ahora, en realidad se fue al colapso de esas civilizaciones. Sí, porque las civilizaciones son, de alguna forma, son dispositivos complejos, son como un superorganismo, en el cual es muy difícil dar marcha atrás, es muy difícil... Casi todas las civilizaciones tienen que invertir más energía o más complejidad, volverse más complejas para solucionar los problemas que afrontan. Y al ser más complejas, más grandes, con más personas, con más energía necesaria para mantener todo ese aparato, si uno sigue complejizando, es un camino sin retorno, entonces termina colapsando, termina... Esos ejemplos que sí existieron cuando miramos para atrás, son válidos, pero todavía no había pasado una revolución, que es la que estamos nosotros siendo testigos ahora, que es la tecnológica y digital, de alguna manera. A mí queda la duda de qué espacio le das en esta tesis que tenés en el libro al potencial que puede tener esta revolución tecnológica, digital, la inteligencia artificial y tal, a la hora de revolucionar justamente el patrón que ha tenido la humanidad en el pasado, donde no existía todo este campo. No sé si fui clara o no. Sí, no, clarísima. Si a mí me preguntás, sinceramente, creo que no tiene mucho que ser. Para evitar el tema de la energía... De cambiar el paradigma, desde el que me refiero. Lo que puede ayudar, inteligencia artificial, revolución digital, que es básicamente incrementar la conectividad entre personas, es una posibilidad de hacer esa retirada o esa forma de vida más austera con flujos de energía que van a ser, obviamente, renovables, pero tienen un rendimiento mucho menor, por lo tanto eso implica que vas a tener que vivir con menos. Ese aspecto de la revolución digital e inteligencia artificial puede hacer que se generen redes de contención o de colaboración diferentes que permitan formas de convivencia o de interacción o de evitar la pérdida de tecnologías o la pérdida de conocimiento cuando se producen reducciones en los tamaños poblacionales o en los tamaños civilizatorios, que compensen eso y uno puede, de alguna forma, usar esa tecnología o usar esos conocimientos como una red de protección de la forma civilizatoria o de los modos civilizatorios de convivencia. Yo lo veo por ahí, es una forma de seguir conectado, de seguir intercambiando ideas en un mundo que se puede devolver más aislado en términos de, por ejemplo, con una suba en los próximos 20, 30 años del precio del petróleo, todo nuestro transporte de alimentos y producción de alimentos, fertilización, cosecha, pesticidas, herbicidas, está basado en petróleo, uno le saca el petróleo y nuestra producción de alimentos se viene a pique en términos de rendimiento y en términos de distribución, capacidad distributiva. Ese tipo de cosas de las redes, digamos, de inteligencia artificial puede servir para compartir conocimientos que permitan, en un mundo quizá con menos capacidad de transporte de esos bienes, generar cosas locales sin estar aislado. Todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por energías alternativas, todo, no ha logrado alterar la ecuación que tú decís, la civilización se basa en el colchón de petróleo. El 80, 85% promedio de toda nuestra existencia es la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón. ¿Y tiende a desaparecer ese colchón? No es que solo tenga a desaparecer, es más importante que los rendimientos para poder extraer petróleo... Cada vez son más bajos. Cada vez son más bajos, digamos, uno tiene que invertir más energía para extraer... Los costos más altos, los rendimientos más bajos. Exacto, entonces pueden pasar varias cosas, puede pasar que simplemente suba el precio cada vez más o deje de ser rentable, por lo tanto muchas empresas dejen de invertir, eso ya no es negocio invertir en sacar petróleo. Entonces, obviamente, uno dice, bueno, eso va a generar inversión en energías alternativas. Es verdad, pero el problema de esas energías alternativas hoy es que no tienen el rendimiento energético del petróleo, que es lo que sostiene nuestra civilización, y que mucho de la materialidad y de la forma de acumular esa energía depende también de materiales y de flujos de comercio que son basados en petróleo. ¿Cuál es la relación de rendimiento entre un tipo de combustible y el otro? Me refiero a los fósiles y el renovable. En 1930, el rendimiento en Texas, por ejemplo, era de 1 a 100, así en algunos pozos de petróleo, se invertía en un barril para sacar 100. En promedio, hasta la década del 30, entre el siglo XIX y mitad del siglo XX, era 1 a 25, 1 a 30. De la década del 40 en adelante o del 30 en adelante, con las innovaciones para el refinamiento y algún tipo de, yo creo, de perforación diferente, pasó a 60, 80. O sea, invertías una unidad de energía para sacar 80 libres para hacer cosas, para hacer desarrollo, salud, educación, tecnología, carreteras, hospitales, pensiones. Y hoy estamos de vuelta en 20, en petróleo. Las energías renovables, solar, eólica, yo creo que andan por 12, 14, 1 a 14, 1 a 10, no pasan de 15. Eso te dice que para poder usarlas tenés que tener una, es como, tenés que ser más austero, tenés menos para, es como, el sueldo se redujo, tu flujo de energía por unidad de tiempo es menor. Ahí vuelvo a lo que decías un ratito, de que cada vez que esto pasó en la historia, eso llegó a que esos mundos desaparecieran, o esas civilizaciones desaparecieran. No puede necesariamente desaparecer, hay varios ejemplos. Algunas sí colapsan y desaparecen, otras se simplifican de forma forzada, pero siguen y pasan un tiempo, generaciones de penuria, o de, no sé si de penuria, pero de simplificación con sociedades o civilizaciones más simples, y luego han vuelto a resurgir, digamos. Lo cual, este, ah, han vuelto a resurgir, ¿y cómo son esos casos de resiliencia? ¿Cuáles son? ¿En dónde lo vemos eso? El renacimiento europeo es un caso de resiliencia, o sea, el colapso del Imperio Romano es básicamente un colapso civilizatorio de toda la cuenca del Mediterráneo. Sobre el siglo VI o VII, el resurgimiento del Imperio Franco de Carlomagno es básicamente parte del mismo proceso, pero en otro lugar, pero parte del mismo proceso demográfico y cultural que empieza a resurgir casi durante 400, 500 años, desde el siglo VI, VII hasta el siglo XIII, siglo XIV, en el cual se produce de nuevo un colapso dramático, que es la hambruna de 1312, en casi todo, en 1315, en casi toda Europa, con la llegada de 1340, 1347 de la Peste Negra, y básicamente el siglo XIV es un siglo de colapso demográfico, social, cultural, civilizatorio, y el renacimiento es básicamente un renacimiento demográfico, cultural, artístico, comercio, civilizatorio. ¿Es difícil pensar que no la vamos a pasar muy mal para llegar a ese renacimiento, cuando sea el momento, como humanos? No necesariamente, o sea, la retirada implica un ajuste de cinturón, uno lo puede hacer por las buenas, planificado, y empezar a pensar en que uno va a tener décadas difíciles, con escasez de energía, y que eso implica reinventarse en la forma de vivir, en la forma de explotar los recursos. A mí ya no me gusta hablar de recursos naturales, prefiero hablar de entidades, entidades no humanas, que de alguna forma van a tener un rol político en nuestras próximas décadas y años. No son recursos para explotar, son entidades con las cuales vamos a tener que compartir y vamos a tener que negociar nuestras posibilidades de supervivencia o sobrevivencia, o de convivencia civilizada, los acuíferos, los glaciares, los ríos, el clima, los polinizadores, el suelo, el borde costero, son actores políticos con los cuales vamos a tener que negociar, no son cosas para conservar o recursos para explotar. Yo percibo que lo nuevo viene por ahí, vienen esos modos de convivencia con un planeta que lleno de humanos de alguna forma empieza a reaccionar. El cambio climático es como simplemente un síntoma de esa reacción, de esa pegada de vuelta, ese segundo orden, yo llamo dinámica de segundo orden. Esa interacción entiendo que es difícil aventurarlo, pero ¿cómo te la imaginás? Porque otra de las cosas que vos planteabas es, hablamos un poco de la colaboración, que es otro de los conceptos que estudiás, pero justamente este momento en el que estamos y la crisis que va desencadenando, pone también en crisis nuestras formas de colaborar, políticamente incluso, para lograr soluciones a estos temas que están arriba de la mesa. Entonces, ¿cómo imaginás vos que se va a dar esa interacción con el agua, por ejemplo? Hay varias. Yo me imagino, y es un poco, y ahí cito a Bruno Latour y algunos filósofos y filósofos que han estado metidos en eso, me imagino una negociación con entidades no humanas a las cuales hay que darles voces humanas. Hay que... Eso implica. Bueno, hay ejemplos muy claros. O sea, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero el Ministerio de... En los Países Bajos, por ejemplo, el Mar del Norte tiene un rol político. ¿Por qué? Porque hay un... El Ministerio de Aguas o de Infraestructura, el Mar del Norte determina el nivel de habitabilidad de los territorios en los Países Bajos. El 25 al 30% del territorio está a 6 metros de bajo el mar. O sea, institucionalidades que filan por los intereses del Mar del Norte, en este caso. En este caso son por los intereses de todas las personas que viven en esas tierras que son inundables, y por lo tanto el sistema de diques, el monitoreo de las marejadas, el cambio en los niveles del mar a lo largo, o en el largo plazo, tienen que ser de alguna forma, tienen prioridad sobre otras cosas. Y por lo tanto, de alguna forma, esa institución vela por escuchar o... ¿Por qué? Porque si el Mar del Norte, entre comillas, toma decisiones de subir el nivel de las marejadas, puede... Y los diques no lo contienen, desaparecen una cantidad de entidades humanas y no humanas. Los culipanes, las vacas, los agricultores... La literatura o el cine, por ejemplo, nos propone, en vez del ejemplo de Holanda, Mad Max, por ejemplo. Puede ser Mad Max también. Yo espero que no. Eso sería un modo no civilizado... Por eso digo. ...de reaccionar ante un colapso civilizatorio, demográfico. Mejor Holanda. Yo creo que tenemos muchas herramientas culturales y acumulación de experiencias como para poder empezar a inventar o a planificar formas diferentes de convivencia en un mundo que se hace más, entre comillas, hostil, más reactivo, en los cuales hay una cantidad de entidades. Cambio climático es un ejemplo maravilloso, porque básicamente es. Hoy no podemos ir a la playa a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, no porque el sol haya modificado su conducta, sino porque nosotros los humanos modificamos el clima de tal manera. Es una acción nuestra, de mi generación en particular, y la generación de mis padres, la que generamos un efecto que viene de vuelta y que hace que hoy es nuestra acción. Por lo tanto, hay que negociar. No es una crisis, es un nuevo Estado generado por nosotros. Mauricio Lima, muy interesante la conversación. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Interesante. A ver.